Sí, o sea, por varias razones, principalmente por la Semana Santa, bueno, Viernes Santo, una celebración muy fuerte y central en el cristianismo. Y después, bueno, porque también tenemos a San Expedito justo el 19 de abril, así que también hay mucha concurrencia de muchos fieles, devotos de San Expedito que vienen hoy a la capilla. Es decir, Viernes Santo, la centralidad está puesta en la pasión del Señor, entonces, bueno, es acompañarlo a Jesús en este proceso, que empieza, digamos, con la aprehensión, después con ese juicio injusto y todo lo que significa la pasión, tanto el dolor físico, moral también. Entonces, es un poco acompañar a Jesús en ese... Y por eso no tenemos la misa, sino una celebración de la pasión, una celebración de la palabra muy especial también, digamos, porque la centralidad está puesta justamente en la cruz de Cristo y, bueno, también con un fuerte pedido de intersección. O sea, es decir, un poco esa es la característica de la celebración de hoy. Más allá de que no haya misas, mucha gente ha venido al templo hoy. Sí, sí, no, continuo, desde las 7 de la mañana, que se abrió hoy el templo, viene mucha gente, muchos haciendo la prevención de las 7 iglesias, después también ahora más, llegando al horario del mediodía, es decir, viene mucha gente, devotas de San Expedito, que muchos vienen pensando que hay misa, ¿no? Es decir, y bueno, creo que también esto ha sido una linda oportunidad de poder reivindicar a la Semana Santa. De repente, para muchas personas, venir hoy acá y encontrarse, bueno, con el Santísimo, con Jesús, y no ver la imagen de San Expedito, porque está tapada, ha significado también preguntas, ¿no?, en torno a esto. Las imágenes tapadas que tienen un significado. Sí, bueno, por eso, la centralidad es Cristo, ¿no? Es decir, hoy nuestra mirada tiene que estar puesta en Él y en la cruz, que después vamos a descubrir esa cruz en la celebración de la pasión, ¿no? Así que, bueno, es como para ayudarnos a enfocar hacia la celebración de hoy, o el día, vamos a decir, todo el Viernes Santo, es para enfocarnos en Jesús y no mirar otras cosas, ¿no?